Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Lo vuelvo a repetir. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque así hacían sus padres. ¿Con quiénes? Con los falsos profetas. Hay de vosotros, decía el Señor, cuando todo mundo hable bien de ustedes. Cuando todo el mundo hable bien de ustedes. Qué bueno ese pastor. Ese pastor no me dice nada a mí. Es el mejor pastor de vos consejos. Ese pastor nos deja, no lo predica tan fuerte, porque eso es anticuado. Nos da la palabra así, dulce, miel. ¿Verdad? No nos dice lo que tienen que decir, porque él sabe que si nos dice, nosotros nos vamos a ir. Entonces, todo calmado. Ese pastor sí me gusta, porque ese pastor, pues es más considerable, se considera más a las personas. Así que, y que, y que, y que no, pues no es tan fuerte, y no es tan tajante, y tan duro, y tan fuerte. Ese pastor nos gusta, porque ese pastor nos habla con tanta, tanta y tanta amabilidad. Ese pastor nos gusta, porque ese pastor nunca los predica de doctrina. Ese pastor nos gusta porque solo nos predica de que, de que, de que, de que, pues las cosas suaves. Y ustedes ya saben de la Biblia, de los proverbios, de los salmos, ¿verdad? Bendito Dios. De los, de las alabanzas, de los himnos, de los salmos. Eso es lo que me gusta a mí. El salmo, es uno de los salmos, salmo 91, salmo 1, salmo 125. Todos los salmos confían en Jehová, los que confían en Jehová. Eso es lo que me gusta a mí. Pero aquel pastor, el otro, el otro, el que me dice que tengo que cambiar. El otro, el que me dice que tengo que dejar el pecado. El otro, el que me dice que tengo que tener una vida nueva. Que tengo que nacer de nuevo. Que tengo que, que tengo que meterme en la oración. Y tengo que buscarte a Dios de verdad. Ese pastor, ese pastor no me gusta. Ese pastor lo desecho. Ese pastor no lo quiero. Que es bueno, hermano, que nos digan así. Porque hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien. Alabado Dios en esta hora. Gloria de los hombres no recibo. Aleluya. Gloria de los hombres no recibo. Bendito Dios. Eso lo dijo Cristo. Eso lo digo yo también. Alabado Dios. Gloria de los hombres no recibo.